Igual una lata Venga pa' acá, Cristian, Cristian Listo, vámonos Papi, yo no le he tocado pa' que me siga Yo vine acá Amigos, estamos en Medellín y vamos a hacerle una pequeña broma a Piquiña Que le ayudé a conseguir un Porsche Acá con mi amigo Juan, vamos a hacerle una broma Desde este dispositivo hay una aplicación antirrobo Donde hay tocas y ya no le prende más el carro, ¿cierto? Listo, papi, apaguele eso Y vamos a ver cómo reacciona al Piquiña, al Pelele, tal Vamos Hey, Piqui ¿Qué pasó? ¿Qué me dicen pisar en el club? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Y está prendiendo, no? Sí, parece ¿Qué le hizo? No, yo no sé ¿Usted me dijo que sabía manejar esto? No, nosotros manejamos de todo Polancha, helicóptero, aviones, totalmente todo ¿Y entonces? No, pero en serio Dame, pero usted te lo amas a todo, man Pero es que yo escuché que algo sonó No, no sonó nada Fuera de chiste ¿Cuánto vale este carro? Y yo veo el que se respondió Claro, eso es barato, relajate Que nosotros controlamos dinero Esto es totalmente barato No, a lo bien que hizo, perdón Venga, déjeme intentar a mí ¿Cómo así? Pues estaba encendiendo normal No, pero es que lo apagó como tres veces seguidas No, eso funciona todavía Ya lo relajate Muestra, espere, dele No, papi, eso no está muerto Sácale la llave Subí las cosas ¿Cómo sacas la llave? Sí Sácale la ¿En serio ya, m***? Esto es serio No, pero ¿Por qué? Porque se apagó No, pues, como bueno Eso es feo No, pero ¿Por qué? ¿Por qué se apagó? Si no, no sabe No, nosotros manejamos Yo hice todos mis cursos al día Nosotros manejamos normal De pronto carro debe tener algún problema No, ¿Cuál problema? ¿Qué modelo es ese carro? No, calma ¿Pero de qué modelo es ese carro? ¿Pero de qué modelo es ese carro? ¿Pero de qué modelo es ese carro? 2016, ¿cuál queda? 10-10, 10-10 ¿Pero de qué modelo es ese carro? No, pero eso no tiene nada que ver El modelo no tiene nada que ver A la gente le han hecho capas ¿Ase todas las cosas? No ¿Cómo vamos a cargar a la agresa? ¿Cuánto vale la regla de eso? ¿O sea, hay algún mecánico que podamos llamar? ¿Cómo lo van a pujar, papi? No, pero es el buscado No, no, no Pero no, no No, no pero yo no sé qué vamos a hacer ahí porque igual una lata yo voy a hablar de solta con christian le voy a decir o sea yo le ayudé a conseguir el carro para un vídeo y usted lo daña entonces no va a responder yo le dije a usted que no grabamos con esta gente yo le dije a usted que no grabamos con esta gente yo hubiera sabido que era así no me meto en esa p*** pero como así que esta gente ustedes saben que son desordenados son dañinos no 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 pero m***** como se van a ir me llevo a responder pero como se van a ir m***** esta louco no pero no alguna cosa rara están haciendo porque como un carro eso va a dañar de la nada pero como se van a ir pero m***** venga un poco pero venga para acá christian christian yo vine aquí No pero ... ¿Quieres que van a ir entonces? No pero que no se vea la calle No, Christian, ¿como va a decir que se va a ir? Eric, yo a él me lo he tocado No la agarré no Pero primero que todo Eric, ¿el carro está malo? No, pero... ¿Pero no se puede venir acá? ¿Eutó que? ¿Eutó que? ¿Entó que? ¿Eutó que? ¿Entó que? ¡Ey, ey, ey! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Están balándole uno con el... ¡Es una broma! ¡Es una broma tan mal planeada! ¡No! ¡La c***! ¡Yo pensé que Juan iba a sacar la pistola! ¡Limba! ¡No sé quién me pegó a la cámara! ¡Pegó burísimo! Papi, nuestro cómplice Siempre con su pelo estoy yendo con uno en el parque y haciendo bromas a uno. A mí no me gusta porque estoy haciendo bromas a uno. ¡Ay, pique! Me va a asustar a muchachos porque... Papi, es que... ¡Es un PLL! ¿Tú no estás pensando qué hacer? Digo yo, es que vamos a empujar y ver el caso. No, pero ya no me estoy creando más ya. Totalmente exquisito, totalmente caro y totalmente asustado. Pero la vas a tener que tener en cuenta que el carro... Ahí nos dimos cuenta que es un PLL. Pero la vas a tener un mero automático, pelado mecánico. ¡Ja, ja, ja!